Hola a todos y a todas. Bienvenidos a los cursos online de Reading. En el curso de hoy de informática vamos a ver qué es el escritorio. Comenzamos. Pues bien, el escritorio es la pantalla que se ve después de iniciar sesión, es decir, esta pantalla. Es una de las características más importantes del equipo ya que ha sido creada para generar un espacio de fácil acceso a programas. ¿Esto qué quiere decir? Que, pulsando doble clic sobre el programa, se nos abrirá inmediatamente. En el escritorio están los programas organizados por iconos, por ejemplo, el de Google Chrome, que es el círculo de colores, la papelera o simplemente el icono del antivirus. Además de contener las ventanas e iconos de las aplicaciones que deseemos, el escritorio contiene otros elementos que ayudan al trabajo, como es el caso de la barra de tareas, que es esta que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. En esta barra podemos gestionar las ventanas que tenemos abiertas del sistema. ¿Cómo vemos qué ventanas tenemos abiertas? Pues bien, aparecen con un cuadradito en esta barra. Por ejemplo, yo tengo abierto este documento. Si le pulso, inmediatamente se nos abre. Para minimizar este documento hay que dar al símbolo menos que está en la esquina superior derecha y que pone minimizar si ponemos el ratón encima de él. Si le pulsamos, como veis, se nos baja otra vez a la barra de tareas. Además, tenemos la opción de maximizar, que es el icono de los dos cuadraditos. Si le pulsamos, el tamaño del documento cambia. O se nos hace más pequeño en caso de que estuviera pantalla completa o se nos pone en pantalla completa en caso de que esté en tamaño reducido. Y por último, ¿cómo quitar este documento? Pues muy bien, a la X roja y cerraríamos el documento. ¿Qué más opciones tenemos en la barra de tareas? Pues bien, tenemos el reloj y el día en el que estamos. Aparece también el icono del sonido, que si le pulsamos con un clic en el botón izquierdo, podemos ajustar el sonido subiendo la flecha hacia arriba o bajándola. Y además, en esta barra de tareas encontramos el botón de inicio, que es el icono de la bandera de Windows. Haciendo un clic sobre este, se nos abre la ventana del menú, donde aparecerán los programas que hemos utilizado recientemente. Además, tiene la ventaja de que podemos buscar cualquier programa que queramos utilizar. Pulsando sobre la barra de buscar programas y escribiendo el nombre de este, por ejemplo Excel, nos buscaría el programa que queremos. Por otro lado, en el botón inicio también aparecen las opciones de configurar el sistema. Como por ejemplo, el panel de control, que es donde encontramos todas las aplicaciones que tenemos en nuestro ordenador y que ya veremos más adelante. Dispositivos impresoras, es decir, aquí aparecerá si tenemos conectado una impresora, un fax, un ratón o un teclado, etcétera. Y por último, saber que si estamos utilizando un ordenador portátil, en esta barra de tareas nos va a aparecer la señal del Wi-Fi. Si estamos conectados a una red Wi-Fi o a una red por cable. Y en caso de tener enchufado el ordenador al cable directamente o estar solamente con la batería del ordenador. En mi caso, me pone que estoy enchufada al cable. Si no tuviera enchufado el ordenador al cable, me aparecería un icono de una batería con el porcentaje de batería que me queda en el portal. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda esta clase y que sigáis formandos con Reading. Hasta el próximo vídeo.